Hoy os traemos un plato delicioso, unos garbanzos al estilo turco, una comida contundente, llena de sabor y con un pintón como el que veis en la imagen. Tenéis que prepararlos, quédate hasta el final, mirad los truquitos poquito a poco para que os quede tan espectacular como el que veis ahí. ¡Toma! Empezamos con una cebolla, ahí la tengo. La voy a trocear. En tacos y en segundos lo tendré. Seguimos con vegetales, nos toca un pimiento verde. Troceamos en taquitos, lo tenemos enseguida. ¡Wow! Esto le va a dar color y sabor. Carne, imprescindible, carne de ternera 400 gramos. Ahí está. La vamos a trocear en tacos de bocado, porque estos que me han hecho a mí en la carnicería son demasiado grandes. Así los quiero, así los tengo. Y enseguida empezamos a cocinar. Yo he preparado esta receta con ternera. También la he probado con lomo de cerdo y con pollo y siempre queda espectacular. Así que tú eliges, prepara este plato, te va a sorprender. Son unos garbanzos que se salen de lo normal. Veréis al final. Espectacular. Yo soy Viti. Esto es la cocina de la abuela. Quédate hasta el final. Te va a gustar. Vamos con la carne. Estamos terminando de trocearla, como os dije. Y enseguida la tendremos lista. Ahí está. Sal al gusto. Una pizquita. Mézclala bien. Y nos vamos al fuego. Una cazuela amplia. Un chorro de aceite de oliva. Que cubra bien la base. Y aquí vamos a dorar nuestra maravillosa carne de ternera. Tardaremos dos minutejos. Hay que moverla de vez en cuando hasta que nos quede bien doradita por todas partes. Venga, una cara ya la tengo. Le pego un buen meneo y ataco la segunda. ¡Listo! Sobre la marcha. Adentro el pimiento bien picadito que tenemos por ahí. Adentro esa cebolla que teníamos reservada. Jugosidad. Sabor. Un fondo de verduras. ¡Siempre viene bien! Pizquita de sal para las verduras. Imprescindible. Removemos. Para que se mezcle bien esta verdurita con la carne. Y seguimos. Siguiente ingrediente. El trucazo. Tres cucharadas de tomate frito. Como este. Salsa de tomate frito. Le van a dar un sabor y una textura a vuestra salsa. ¡Guau! De lujo. Adentro. Sobre la marcha. Esto va rodado. Lo tenemos. Y llega el turno de darle los toques especiados a nuestra receta. Simplemente una cucharadita de pimentón. Ahí va. Y una cucharadita de tomillo. Ahí va. Luego añadiremos alguna cosita más. Y lo tendremos. Removemos. Integramos todo bien. Y nos vamos con la base de la receta. Garbanzos. Ahí tenemos 250 gramos de garbanzos. Bien hidratados. Han estado 12 horas en agua. Para que se traten del todo y estén bien gorditos. Si lo de remojar los garbanzos y todo eso te parece un rollo o te ha parecido gente en casa a comer que no te esperabas. Puedes utilizar garbanzos en conserva. Nada más que tienes que repetir la receta tal cual y añadir esto en los últimos 15 minutos. Garbanzos. Te quedarán de lujo. Bueno, esto ha estado cocinándose 5 minutos y ya tiene esta pinta que veis aquí. Lo que vamos a hacer es incorporar los garbanzos. Añadir sal para los garbanzos al gusto. Cubrimos con agua. Bueno, removemos ahora que se puede. Picamos una rama de perejil fresco. Aroma, una maravilla, sabor. Agregamos a nuestra cazuelita. Tapamos y cocinamos 90 minutos a fuego medio. No me digas que esta receta no ha sido súper sencilla. Esperamos, destapamos y se ha hecho la magia. Mira. Qué lujo de receta. No hay más. A la mesa. Garbanzos al estilo turco. Súper sabrosos, súper especiados. Plato único, deliciosos. Alimenta cuerpo y alma. Y además cunde, rinde un montón. Tienes que prepararlo. Mira. Voy a preparar una ración individual de esta maravilla. Mira qué salsita. Ahí la tengo. Al plato. Esto va a dejar a vuestros comensales con la boca abierta. Y si le das un toque de perejil fresco ya en la mesa, te quedará, además, súper bonito. No te puedes perder esta receta. Increíble. Prueba superada. Mira qué pinta tienen estos garbanzos. Receta turca. Vamos a probarlos. Mira qué caldito, eh. Alucinante. Una maravilla. Se ha integrado muchísimo el sabor de la carne. Con las legumbres, con ese pimiento verde, le va de lujo. Ya ha quedado espectacular, eh. Tenéis que prepararlo. Os va a gustar, seguro. Gracias por venir. Os dejo los ingredientes. Por ahí por donde entren, en el cuadro de texto y a lo largo del vídeo para que no se pierda ni nadie. Deja tu like y suscríbete si todavía no lo estás. Mira, me están diciendo cómenme. No te drive farfelón y amoroso. No te lloró, no te torno, girando. Del lebele, te rando al reposo. No te sed, tú a dulce, no d'amor. Del lebele, te rando al reposo. No te sed.